LATER Duelo igual cuando te digo bye Porque por más que andé high Yo yo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Vacío, perdío Va latiendo cada vez más frío Confío y sigo Me lastima pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Para no cegarme por tu placer Me paro y vuelvo a caer Ya no importa lo que pudo ser Dime el precio, dime cuánto Para que alivie mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Si al final no diste tanto Ven, ven, calma mi dolor, sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor, está tan ausente Ten, ten, to' mi corazón pa' que te encuentres Solo dame ese amor que para siempre Porque por más que andé high Yo yo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo, quien si no, que a mí que hace por tu amor Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no pasó ¿Para qué tanto dar si no recibe? Si no recibe Sigo en una nube Vivo en el espacio No pasan las horas Todo va despacio Estoy mirando al techo Solo imaginando Yo sé que no volverás Y aquí sigo flotando Porque por más que andé high Yo yo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre nice Tus saludos son siempre nice Y aunque siempre te visiten nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que andé high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, vaso con hielo Me desvelo, pensándote Creo que vuelo, es un solo sueño Estoy en el suelo, llorándote Solo quería ese poco Pa' poder sentirme plena Sin ti yo me descoloco Ven, alivia todas mis penas Esto me está superando Y de poco me vas consumiendo Dentro mío el voz se está apagando Mientras tú provocas un inciendo Ven, ven, que alma, mi dolor Sana mi mente Ven, ven, va a darme calor Está tan ausente Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Sintiéndome die